Inmediatamente la policía toma contacto con los propietarios y le interpone el Código Nacional de Policía. El Código Nacional de Policía le asiste a dos multas tipo 4, el cual consiste en ponerle 32 salarios diarios mínimos legal vigente que equivalen a 833 mil pesos aproximadamente por tolerar, omitir y permitir que un animal ataque a persona o animal en otros sectores. Esto es el artículo 124, numeral 7. Del mismo modo, por no contar con la póliza de responsabilidad contractual con la propietaria o tenencia de estos ejemplares. Por parte de la Policía Ambiental, inmediatamente lo que se hace es retirar a los caninos de la residencia y ponerla a disposición de una asociación protectora de animales para que verifique si cumple con todas las vacunas o si los animales tienen algún tipo de enfermedad.